hola paisanos buenas tardes buenos días no sé a qué hora vean este vídeo o en qué momento les mostramos que vamos a mandar una carga de queso por ahí publicamos para las personas que quieran vender queso nos contacten va una para canadá para venta las de canadá son un poquito exclusivas así estas van para estados unidos y diferentes estados sí para los que quieran vender que eso mándenos un mensaje estamos mandando cajas de 23 a 25 piezas de 2 kilos es el más es que es más comercial es el queso y este les damos de para venta unos 10 a 12 días para venderlos no ponen la inversión nosotros la ponemos y ustedes nada más lo venden a los interesados nos manden mensajes también aquí estamos empaquetando pano chitas para los que conocen de guerrero o galletas de jonjolín si vamos a mandar un pedido les comento porque cuando la gente vende una caja de queso se convierte en parte de nosotros y su segundo pedido es de productos que nos piden como esta persona lleva su segundo pedido y pidió galletitas así que cualquier cosa y cualquier duda sobre el queso nos mandan un mensaje y para los que viven en canadá por ahí es más o la dirección de los que van a que va a vender me pasen un lindo día hasta luego